Buenas prácticas facilitan el bienestar de la producción ovino-caprina en el Huila. Este previo se llama El Edén. Estamos ubicados a un kilómetro de la carretera principal, la vía principal que va para Bogotá. Aquí hay razas de Charolay, está el Dorper, están los Santa Inés, están los OPC, que son estos. OPC significa pelo colombiano y está el Catadín. Mi nombre es Gonzalo Pedrisa Mejía. Yo llevo harto tiempo porque mi papá tenía animales de estos. Y ahora pues aquí he aprendido más todavía porque uno todo lo que va aprendiendo día tras día, uno le sirve. Yo soy el encargado de la finca, el mantenimiento de las ovejas, el rotación de potreros. O sea, yo mantengo todo aquí con el muchacho. Mi nombre es José Jair Rivas Mayor. Yo soy el encargado del pastoreo de las ovejas. Yo me dedico a estar pendiente del cuidado de ellas. Pongamos, cuando se le acaba el pasto en una manga. Yo estoy pendiente para hacer la rotación a otra manga, a otro pastoreo. Yo me creí con mis abuelos y ellos toda una vida han mantenido esta genética por la crianza y eso de los ovejos. Yo hago los manejos como si estuvieran los dueños de todos los animales. Y se maneja con veterinario, con todo lo que manda la ley de esto, porque esto tiene mucha responsabilidad. Porque primero que todo, de esto no se le puede despegar uno a ellos todo el día. Hasta de noche, por lo menos cuando están las ovejas en tiempo de parir. Tiene que estar uno hasta de noche pendiente de ellas. Mi nombre es Carlos Mario Rocha Vaquero. Soy médico veterinario zootecnista del ICA. Llevo 37 años trabajando con el ICA. En este momento estoy coordinando, liderando las acciones en el tema de bienestar animal, en el tema de buenas prácticas ganaderas. Gonzalo, ¿qué más, Gonzalito? ¿Qué ha habido? Bien, sí señor. Venimos a la visita de inspección de buenas prácticas. A ver si nos permiten colaborarles. Sí señor, con mucho gusto. Inicialmente este predio estaba dedicado a la producción de arroz. Después se transformó en un predio para criar ganado. El productor vio el interés y la oportunidad que había de producir ovinos. Llamó al ICA, le explicó que tenían un proceso adelantado y que querían y estaban necesitando que el ICA los acompañara o los certificara en buenas prácticas ganaderas en la producción de carne de ovinos. Ya que ellos desarrollan el proceso completo desde la producción del ovejito hasta la venta del producto final, que es la carne, a través de hamburguesas y otros productos ya semielaborados. Ya la relación con el ICA ha sido muy buena. Aquí se han llevado las cosas en orden, como se las ha puesto el ICA. Entonces ellos vienen a Canadá y nos visitan acá. El bienestar animal es el componente que jarona todo. Mediante el bienestar animal se puede saber si el predio está en buenas prácticas. ¿Y cómo se mide el bienestar animal? Verificando en los animales que ellos se encuentran en unas condiciones tales que no padecen hambre, que no padecen sed, que no están expuestos al dolor, que son realmente tratados con médicos veterinarios, con insumos, con registro ICA, que no se les causa daño y que van, digamos, a sacrificio en unas condiciones saludables. Y lo otro es que además que el producto que ellos tienen acá, como es la carne de los ovejos, es una carne que no va a producir ninguna afectación de quien lo consume. Es decir, que no tienen trazas de medicamentos, trazas de elementos malos o que afectan a la salud de las personas que lo consuman. Un día normal está pendiente de se echar la comida a las 8 de la mañana. Uno ahí revisa los lotes, pongamos, uno ahí mira qué oveja está a tiro de parir, la trae y la mete en cuarentena y uno está pendiente también de, pongamos, que una vez esté enferma, ha pasado, esto llega uno y se reporta. Estos animales hay que llevarlos, traerlos, todos los días si uno los tiene en pastoreo. Las vasijas del agua son limpias, la comida aquí son tres veces al día. Esto hay que dedicarles tiempo. Aquí no hay descanso de ningún día. Es derecho las 24 horas, se puede decir. Son animales que uno no los ve enfermos. El animal que esté enfermo inmediatamente es identificado y trasladado a una zona donde se le va a hacer una curación. Los animales tienen agua a voluntad, tienen agua que viene debidamente tratada y tienen alimento disponible. No se ven animales delgados, no se ven animales heridos, ni se ven animales parasitados. O sea, la piel está sanita. La mirada de ellos, los ovinos tienen esa ventaja, tienen una mirada expresiva, tienen una mirada alegre, protegen a sus crías. Son animales que realmente son felices bajo estas condiciones. Salo, muchas gracias por habernos atendido el día de hoy. Los felicito realmente porque se ven las ovejas sanas, se ven las ovejas felices, contentas. Están llevando bien los registros y se mantiene la certificación y creo que la próxima vez va a estar mucho mejor, de acuerdo con las recomendaciones que se dejen. Esperamos que este sea uno de los periodos que sean ejemplo para los demás, para que puedan también certificarse. Pues nosotros, pues siempre aquí estos serían bien recibidos. Cuando ustedes quieran venir, nosotros le colaboramos para los que sea, pues estamos es para eso. Muchas gracias. Estamos a su disposición. Esto es un proceso de gestión de calidad que cada vez debe ser mejor. Debe ser... Ir mejorando. Ir mejorando. Y esto es para bien de todos, ¿no? La que está hacia la finca, ejemplo de todo el huila. Estamos invitando y le estamos diciendo a los demás ovinocultores, mire, si trabajamos con buenas prácticas, vamos a mejorar. Nuestros ovejos van a producir más, van a ser mucho más rentables, son más eficientes, con mayor conversión alimenticia, y van a obtener mayor cantidad con menores gastos. Y esto también es amor también, eso es un amor también, porque como he dicho, el que le gusta le sabe, el que no, no. Esto tampoco no es para cualquiera tampoco. Esto es dedicación, tiempo y amor también. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!